De Aventuras en Pañales Empezamos por la cabeza La boca Los ojos La nariz La pupila La ceja El otro La oreja La ceja La oreja Y hacemos tres puntitos encima del oreja El pelo Y hacemos la boca Recuerda La camisa La lengua Con un rosado claro Con un color verde La oreja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.